Muy buenas, malineros. Muchas gracias por estar aquí un viernes más y si eres nuevo, ¡Bienvenido! Hoy os traigo un vídeo en el que vamos a esclarecer todas vuestras dudas sobre el contagio en perros del coronavirus de Wuhan. Pues existen muchas dudas, por ejemplo, ¿el perro es peligroso? ¿Puede contagiarse? Pero antes, si os ha gustado suscribirte a nuestro canal, vete rápidamente a ese botoncito rojo de suscribirse y dale a la campanita de notificaciones si decides aprender mucho más junto a nosotros. Y ahora sí, ¡comenzamos con el vídeo! El coronavirus es una familia de virus existente tanto en los humanos como en los animales y habitualmente es específica de cada especie. Es decir, el coronavirus canino es un virus que solo afecta a los perros y que le afecta al aparato digestivo y sobre todo ocurre en cachorros. En cambio, el coronavirus de Wuhan es un virus que afecta sobre todo al aparato respiratorio de los humanos y que no contagia a los perros. Hasta el momento solo se habían descubierto seis que podían provocar enfermedades en los humanos y es ahora cuando el coronavirus de Wuhan pasa a ser el séptimo. Pero hay que tener en cuenta que tanto los animales como los perros como cualquier objeto podemos hacer de transmisores, es decir, de fómite, que es cuando algún patógeno contamina alguna superficie y nosotros entramos en contacto con ésta. Es decir, si yo tengo el coronavirus de Wuhan y esto nudo sobre mi perro y tú lo acaricias, hay posibilidad de que te contagies, pero ocurriría exactamente igual con un pomo de puerta con cualquier otro objeto. Por eso es tan importante el lavado de manos siempre que haya una epidemia. Pero aclarar de nuevo que el perro no se puede contagiar. El coronavirus de Wuhan solo afecta a humanos, pero el perro podría ser un fómite, es decir, una superficie en la que el patógeno permanezca X tiempo y donde nosotros sí podamos contagiarnos. En este caso, el coronavirus de Wuhan no se sabe de dónde proviene, pero la OMS asegura que de una fuente animal. Se sospecha que podría ser por ingestión de murciélago. Los infectados por el virus superan ya más de 20.000 casos, la mayoría en China, y que desgraciadamente cada hora va a más. Y actualmente no existe ningún tratamiento específico, pero se pueden utilizar los antivirales existentes. Y como medidas preventivas, lo más aconsejable es lavarse las manos frecuentemente, usar mascarilla y evitar el contacto con personas afectadas. Y dado el gran número de casos de personas afectadas, los ciudadanos chinos también están tomando medidas preventivas con sus mascotas. Por ejemplo, la venta de mascarillas para perros se ha disparado, aun cuando la OMS niega la posibilidad de contagio en los perros. Pero sin embargo, el ambiente se tensó cuando la doctora Li declaró que si las mascotas entran en contacto con pacientes sospechosos, estas mascotas también deberían entrar en cuarentena. Y es a raíz de aquí cuando un medio local de comunicación presuntamente modifica la declaración y afirma que las mascotas, en concreto los perros, pueden contagiar el coronavirus. A raíz de ahí aparecieron muchas noticias en las que se decía que el gobierno chino había ordenado a sacrificar a las mascotas como medida de prevención. Y entonces las familias por miedo comenzaron a abandonarlas e incluso a sacrificarlas. Y se han dado casos incluso en las que los animalistas de Wuhan han debido entrar en las viviendas para alimentar a las mascotas porque las familias tuvieron que abandonarlas por la cuarentena. En conclusión, y según la Organización Mundial de la Salud, por el momento está descartada la posibilidad de que los perros puedan contagiar el coronavirus en los humanos. Y el coronavirus que afecta a los perros no tiene nada que ver con el que afecta a los humanos, porque el coronavirus de los perros, el canino, es específicamente para perros y el coronavirus de Wuhan es específicamente para humanos. No obstante, los expertos en salud recomienda que nos lavemos siempre las manos con agua y jabón tras el contacto con nuestras mascotas. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Quiero agradecer a Martina que es médico y que me ha instruido para daros la mejor información y si os ha gustado el vídeo dale a like y comenta si tienes algún comentario o duda. Y antes de despedirnos hoy saludamos a nuestros queridos seguidores Ancho y Horus, Bruno y Max y Adri y Amia. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!